¿Qué es la nueva visión de la Secretaría para enfrentar los retos de la crisis económica y alimentaria? Durante la clausura del Foro Global Agroalimentario 2009, el titular de la Zagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, habló sobre la nueva visión de la Secretaría para enfrentar los retos de la crisis económica y alimentaria. Si hiciéramos una balanza muy amplia de nuestro sector, tendríamos productos donde generamos excedentes, otros en relativo equilibrio y otros cuya producción no cubre los requerimientos del mercado interno. Sería transferir recursos, tierra, trabajo y capital, de los productos excedentarios hacia aquellos donde tenemos déficit y por ende un mayor grado de dependencia. Esto significaría transferir recursos de maíz blanco, trigo cristalino y caña de azúcar hacia forrajes y oleaginosas. O en el caso de la ganadería bovina, buscar la manera de engordar los becerros que hoy exportamos a Estados Unidos y de reducir las importaciones de carne de esta especie. Comentó sobre los productos que generalmente tienen superávit o por lo menos estacional o regional. Además, sobre la producción de alimentos cuyas cadenas productivas son largas y generan mayor empleo. Los productos que generalmente tienen superávit o por lo menos superávit estacionales o regionales, como el maíz blanco, el trigo cristalino, el azúcar, el ganado en pie, la leche fresca y hortalizas, miel, cítricos, garbanzo, entre otros. Otra posibilidad sería privilegiar la producción de alimentos cuyas cadenas productivas son largas y generan mayor empleo. Vivir mejor. Gobierno Federal.